Y en este video van a ver la transformación que se llevó esta cuna de Moisés para que estuviera bonita, para que vuelva a estar bonita y muy frondosa y pueda tener muchas flores y regresársela a su respectivo dueño. Y también para que ustedes aprendan sobre los cuidados que la cuna de Moisés tiene que tener y no les vaya a pasar lo que le pasó a este amigo nuestro. ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su amigo Martín Murillo y estoy muy contento porque ustedes están viendo un video más de mi canal. Quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que ya nos están siguiendo en redes sociales como Facebook e Instagram o Twitter. También muchas gracias a todas las personas que están visitando mi página de Internet que ya saben también es www.imaginatuespacio.com y encontrarán todo lo que nosotros estamos subiendo sobre videos y también recomendaciones sobre decoración de interiores, recomendaciones y sugerencias para que puedas transformar cualquier espacio dentro de tu hogar. Y el día de hoy estamos inaugurando una nueva cápsula en nuestros videos. Y a esta nueva sección de videos la vamos a llamar Auxilio Martín. Y porque vamos a llamar hacia esta nueva sección, la verdad es que uno de nuestros seguidores en Instagram nos contactó para pedirme ayuda sobre una plantita. La verdad es que su cuna de Moisés está amigos, ahorita se las enseño. Miren cómo está su cuna de Moisés amigos. La verdad dice ya no creo que tenga solución y le dije no, no la tires. Miren, yo creo que sí tiene solución y yo te puedo ayudar a que esta planta vuelva a estar muy bonita con todos los cuidados, claro que ella necesita. Así que él muy amablemente la trajo hasta mi casa. Y bien amigos, lo primero que les voy a contar son los cuidados que yo le doy a mi cuna de Moisés. Miren, yo tengo una cuna de Moisés dentro de mi casa. La verdad está muy frondosa, las hojas grandes, bonitas, muy sanas, porque no la tengo en el rayo directo del sol. La cuna de Moisés es una planta que no le gusta el rayo directo del sol. Sí le gusta recibir la luz ya sea de una ventana o de una puerta que tenga cerca, pero nunca los rayos directos del sol. A mi cuna de Moisés yo la riego una vez por semana con abundante agua. Eso sí, soy muy cuidadoso de que las macetas o materas tengan los orificios necesarios para que el drenado sea perfecto. También recuerden que el sustrato que yo les enseñé a hacer, que por aquí arribita se los dejo para que si ustedes no saben cómo hacerlo, lo hagan para sus plantas de interior. Y es el sustrato que vamos a usar para restaurar a esta cuna de Moisés, de ese amigo de nosotros. Así que ahorita les voy a enseñar el paso a paso, amigos. Amigos, ¿saben con qué me encontré? ¿Cómo es posible que le ponemos esta bolsa a una maceta? Esto no sé quién fue el que ideó esta técnica, pero si ustedes se dan cuenta, esta bolsa no permite el drenado del agua. Entonces, pues por favor, esto es algo que no se tiene que hacer. A ver, miren, ¿cuándo se había visto esta idea en una maceta? Nunca. Por eso es que la maceta pues no podía desarrollar. Y apuesto que este amigo ni estaba enterado de esta maceta, eh. Perdón, ni estaba enterado de esta bolsa. Y pues sí tiene un orificio bastante grande, entonces pues podría drenar, pero la bolsa que tenía era lo que evitaba. Pero miren lo que ocasionó esa bolsita. Bueno, vamos a ver. Lo que estoy haciendo amigos es quitarle toda la tierra y ahorita con mucho cuidado voy a separar los hijitos. Miren amigos ya separé los hijitos y obtuve tres hijitos de esta plantita. La verdad lo que estoy pensando es que esta bolsa que tenía supongo que era la bolsa que tenía cuando esta persona la compró. Entonces lo único que hizo fue tal cual la bolsa donde estaba sembrada la cuna de Moisés únicamente la metió a la maceta y por eso es que está así. Lógico la cuna de Moisés empezó a crecer pero pues no se podía desarrollar ni dudo que floreara por esa bolsa que evitaba el drenado. Miren ahorita lo que voy a hacer si ustedes se dan cuenta tiene algunas hojas secas. Lo que vamos a hacer es quitar todas las hojas secas y dejar únicamente las hojitas verdes. Por muy mínimo que tenga cosita seca se la vamos a quitar. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Las plantas cuando tienen hojas marchitas o en este caso hojas secas o pedacitos de hoja marchita lo que está haciendo la planta es que está usando su energía para mantener a esta hoja que ya está marchita o que ya tiene una parte seca. Vamos a quitar estas hojas secas para que la planta esa energía la utilice para crear nuevas hojas. Miren amigos después de que limpiamos de cierta manera las hojitas secas tuvimos cinco hijitos y miren ustedes van a decir ay pero es que no tiene casi hojitas quedó muy pelona no importa. Lo que sí necesitábamos era quitar esas hojas secas para que la planta aprovechara la energía y no necesitara estar manteniendo hojas secas. Entonces lo que haremos ahorita es utilizar la maceta que ya no sabía en la maceta en la que venía la plantita que es esta. Yo previamente ya tengo preparado sustrato del que ya les había contado entonces vamos a poner la plantita. Yo creo que poner algo así solo dos, solo tres hijitos para que nazca. Saben si tienen que tener mucho cuidado amigos porque cuando nos venden o vamos a nuestra tienda de plantas o el vivero pues nos venden la plantita adentro de una bolsa pero esa bolsa hay que quitarla y pues pasarla después completamente a la maceta. No puedes meterla únicamente con todo y pues esa bolsa porque pues ya ven lo que le pasó a esta planta. Apuesto que mi amigo ni sabía que tenía esa planta así o que tenía esa bolsa. Y miren, así está. Perfecto. Y bueno amigos, como me están faltando estos dos hijitos entonces pues por ahí tenía otra macetita y lo vamos a usar. Igual las estoy metiendo así para que no queden tan apretaditas. Le falta tierrita, ahorita le pongo. Le falta tierrita, ahorita le pongo. Amigos, después de que regué las cunas de Moisés, ya decidí ponerlas en un lugar muy especial para que se repongan y se pongan muy bonitas. Así que aquí les estaré mostrando cómo van evolucionando estas plantitas para que puedan revivir y se pongan muy muy bonitas. Miren, así que nos vemos en otro día. Miren amigos, ya han pasado 20 días de que hicimos el trasplante de estas cunas de Moisés. Y la verdad es que en estos 20 días, a esta le han salido por ejemplo dos florecitas, a esta otra también le salieron dos florecitas, pero esta apenas está por abrir. Yo creo que ya es momento de aplicarle un poco de abono para que mejoren las hojas y también pues mejore la floración. Y miren amigos, únicamente utilizando algo así de abono, muy poquito, muy poquito abono, es lo que le vamos a poner en la raíz o en la patita de nuestra planta. No excedan de este abono granulado porque lo que suele pasar muchas veces es que queman a la planta, entonces únicamente poquito abono. A esta también le vamos a poner algo de abono para que mejoren las florecitas, tenga más flores y más plantitas y más hojitas. Hola de nuevo amigos, recordarán que aplicamos abono, un abono granulado que les había enseñado. Debo mencionar que ese abono contiene nitrógeno, fósforo y potasio. Pues han pasado ya 15 días después de la aplicación de ese abono y miren cómo están las hojas. Si se dan cuenta, hay hojas nuevas y aquí vienen hojas nuevas también. Miren, estas están saliendo apenas y estas acaban de salir hace poquito. Esta otra de aquí, miren, en ese transcurso del tiempo sacó una florecita. Aquí está esta florecita muy bonita y la verdad también hojas nuevas. Y están, si alcanzan a ver estas hojas, están súper brillantes después de que aplicamos este abono. Y bueno amigos, así es como llego al final de este video. Ustedes ya vieron cómo se fue recuperando esta cuna de Moisés. Ya va a poder regresar a su respectivo dueño. Es importante amigos que tengan muy en cuenta los cuidados básicos para su cuna de Moisés. El riego yo les recomiendo que sea únicamente una vez por semana. Aplicando poca agua es importante también que verifiquen que su maceta tenga los orificios necesarios para que esta agua pueda drenar perfectamente y no se acumule en el interior de la maceta. Cuando se acumula mucha humedad, las hojas tienden a ponerse quemadas o cafecitas en la parte de la punta. O también eso puede ser un indicativo de que le falta agua a nuestra planta. Pero con esa única vez por semana será suficiente. Me dio mucho gusto que estuvieran en un video más conmigo acompañándome. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias a todas las personas que nos siguen en mis redes sociales. Que ya saben aquí abajo les dejo los links para que me sigan. Muchas gracias también a todos aquellos que comentan en nuestros videos y están al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Yo soy su amigo Martín Murillo y me dio mucho gusto tenerlos en este video conmigo. Nos vemos en un próximo video amigos. No sin antes mandarles un abrazo a ustedes. Gracias amigos. Bye bye. Bye bye.